Indudablemente es la nota más especial de este programa número 1223 de Simplemente Corrientes. Son de la Casa Rosana, la mejor forma de llegar a la comunidad son ustedes, por eso serán siempre bienvenidos y que de a poco nos vayan conociendo lo que es San Diego y el aporte a la ciudad que estamos haciendo. ¿Cómo surge incorporar el taekwondo a las actividades del Centro San Diego? No solamente la educación médica, es importante también la formación mental y la disciplina y el taekwondo es parte de esa formación. ¿Cómo marcha este 2019 para ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Finalizamos con 31 chicos y en la actualidad tenemos 65 y siguen aumentando. Hablando de cosas especiales, hoy con una invitada muy especial que vino de lejos. Un ejemplo de vida es lo que queremos hacer entender a la comunidad, que no hay límites y María Pía es un claro ejemplo de que se puede. Bueno, ¿qué jornada tan especial la de hoy? Espectacular, llena de energía con estos chicos que te brindan tanto afecto en esta comunidad tan especial, un lugar maravilloso y compartiendo el taekwondo que es nuestra pasión, como vos lo sabés. Por ahí viniste con un programa armado y de golpe hubo que improvisar. Seguro, saltó un niño del colegio St. Patrick, se quiso sumar y ahí nomás saltaron varios. Con una capacidad de aprendizaje terrible empezaron a hacer técnicas de taekwondo y a compartir con los chicos con capacidades diferentes y con los alumnos de taekwondo de la filial. Contémosle a la gente quién es María Pía Riquelme. María Pía es un emblema de nuestra institución, ella es cuarto dan, tiene 27 años y es una gran campeona, una gran campeona de la vida. Siempre está presente y le brindamos mucho reconocimiento porque sabemos de todo lo que es el logro que ella está brindando y que está mostrando permanentemente, no solo a los chicos con capacidades diferentes, sino a los chicos en general, a los niños, que se puede. Y como dijo ella, fue sintética en sus palabras, pero dijo, vayan por sus sueños. Y creo que ese es el mensaje que tiene que quedar para todos. También usted, Máster, le dio un mensaje a todos los chicos. Claro, le dije algo que los chicos que no tienen, que son con capacidades diferentes, no hacen bullying, no se drogan, no son agresivos. Ellos nos dejan mucha enseñanza a partir de su cariño y del afecto. Y ese fue el mensaje para los chicos que no son con capacidades diferentes. De que se cuiden y de que valoren la vida, la familia y que no caigan principalmente en la contaminación y en las adicciones. Le dejé un mensaje de que realmente se cuiden. A partir de abril, una nueva filial. Sí, 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 esto es una filial especial, que lo hacemos con el mayor cariño del mundo. Porque estamos con su director, su fundador, que es Lino Escalante, un amigo, y él nos abrió las puertas. Y la verdad que esto no tiene precio. Para mí es lo más importante que me tocó vivir en Taekwondo.